Si usted quiere ir por la vida diciendo que es un oso panda, por supuesto que no me molesta, pero si usted va a tratarme de fóbico por observar que usted no es un oso panda, no me pida tomarlo en serio. Estas falsas palabras fueron atribuidas a Vladimir Putin hace un par de años y las he vuelto a hacerse viral en las redes sociales en los últimos días. Pero esto es falso, nunca el presidente ruso dijo esto. En internet he visto como algunos youtubers ponen falsos subtítulos a Putin y la gente se lo cree y comparten estos atractivos vídeos por todas las redes sociales. Ya quisiera yo que compartieran con el mismo entusiasmo mis vídeos que solo intento explicar las posturas de políticos y países con mayor seriedad. Mi intención en este vídeo no es otra que explicar la postura rusa y concretamente de Putin ante el grupo LGTBI y contar qué tan de cierto hay en lo que te vende la prensa tradicional. Cuidado que te venden muchas mentiras y exageraciones. Recuerda que el fin de estos conglomerados últimamente es demonizar a Rusia. También les voy a pedir un favor, si van a comentar escriban con respeto. Cualquier comentario ofensivo o desagradable será eliminado. Repito, este vídeo no tiene la intención de criticar a nadie, tan solo aclarar las mentiras y fake news que se popularizan en internet en torno a este tema tan delicado. Soy Gabriel Bulgakov, te dejo un enlace en la descripción de mi otro canal, suscríbete, ahí encontrarás vídeos no tan politizados, pero no por ello dejarán de ser impactantes. Recuerda que puedes seguirme también por Instagram. Empecemos. En 2013 el mundo liberal estalló en contra de Rusia cuando Vladimir Putin firmó una ley que prohíbe la propaganda gay entre los niños. Es decir que si una persona, organización o medio de comunicación promueve el estilo de vida homosexual o intenta popularizar las relaciones homosexuales en la sociedad o difunde información dirigida a la formación de actitudes o estereotipos para formar una imagen atractiva de la orientación sexual no tradicional entre los niños, será penado por la ley con una multa que va de los 80 dólares a los 15 mil dólares, dependiendo si es una persona o una organización. Como todo lo que hace Rusia es malo, los medios apresuraron a criticar cruelmente a Rusia. Esta ley se llama ley rusa contra la propaganda homosexual, y no es una ley contra los homosexuales, sino que es una ley contra la propaganda homosexual entre los niños. Pero a los medios les gusta irse por las ramas y vender sus periódicos. Olvidando que hasta 2014 en nueve estados de Estados Unidos existía una ley bastante parecida a la propaganda gay rusa. Por ejemplo, la educación sexual en Alabama y Texas enfatiza que la homosexualidad no es una forma de vida aceptable para la sociedad. The Washington Post en 2014 sacó un artículo titulado La hipocresía de Estados Unidos sobre las leyes contra la propaganda gay en Rusia. Antes de que Estados Unidos condene la violación del estatuto ruso a la libertad de expresión y a la libertad académica, se debe reconocer que nuestras propias formas de gobierno han dado lugar repetidamente a restricciones parecidas. Pero en fin, no es un secreto para nadie que casi todos los medios de occidente tratan de criticar cada acción rusa, aunque dentro de casa tengan un panorama bastante parecido. Para entender mejor la postura rusa, he recopilado fragmentos de entrevistas y ruedas de prensa en la que Putin explica este tema. En lo referente a la ley que prohíbe la propaganda homosexual, no es que haya algún tipo de sanción por ser homosexual, o por... por... Bueno, ustedes entienden, ¿no? Esta ley es para proteger a los niños de este tipo de información. En algunos países, por ejemplo, en algunos países europeos, consideran que no es necesario proteger a los niños en este sentido, pues no los protejan. Nosotros no vamos a meternos en sus asuntos, pero nosotros los vamos a proteger tal y como lo han decidido los diputados de la Duma Estatal. Les pedimos no meterse en nuestras leyes. A inicios del 2014, Rusia fue el centro de atención cuando Sochi acogía los Juegos Olímpicos de invierno. Muchos atletas homosexuales tenían miedo, mejor dicho, la prensa de sus países les habían metido miedo diciendo que Rusia es un país homofóbico. Y eso no es verdad. Lo que he podido ver es que a los rusos heterosexuales les incomoda un poco ver a parejas homosexuales agarradas de la mano paseándose por las calles. Pero son tolerantes en ese sentido. Mientras no los toquen y se comporten como personas civilizadas, no tienen ningún problema en dejar vivir a otros su intimidad como mejor les plazca. Pero veamos fragmentos de una entrevista a Putin antes de los Juegos Olímpicos en Sochi para entender un poco más esta ley. No responderé a la parte de su pregunta sobre el hecho de que las personas nacen o se hacen homosexuales. No está al alcance de mis intereses profesionales y no puedo dar una respuesta cualificada. Y si no puedo dar una respuesta cualificada, prefiero dejarlo así. Quisiera decirle que en Rusia no existe ninguna penalización si una persona es homosexual, en contraste con más de un tercio del mundo. En 70 países penalizan la homosexualidad. En 7 países de estos 70 pueden ser condenados a muerte por ser homosexuales. Espere, espere un segundito. ¿Qué significa eso? ¿Acaso eso significa que tenemos que cancelar todos los eventos deportivos internacionales en estos países? Probablemente no. En la Unión Soviética se criminalizó la homosexualidad. En la Rusia de hoy no existe tal penalización. Todos somos absolutamente iguales independientemente de la religión, el género, el origen étnico o la orientación sexual. Todos somos iguales. Recientemente hemos aprobado una ley que no solo prohíbe la propaganda homosexual, sino que también el abuso infantil, el abuso sexual de los niños. Pero esto no tiene nada que ver con la persecución de las personas por su orientación sexual. Y hay un mundo de diferencia entre estas cosas. Así que los homosexuales que van a venir en calidad de invitados o participantes de los Juegos Olímpicos no deben tener ningún temor. Lea la ley con atención y vea cómo se llama. La ley se llama Sobre la prohibición de la propaganda pedófila y la homosexualidad. En algunos países de Europa se discute públicamente. Justo ahora acabo de hablar de esto en una reunión con voluntarios que se discute públicamente la posibilidad de legalizar la pedofilia. Lo discuten públicamente en el Parlamento. Que hagan lo que quieran, pero los pueblos de la Federación de Rusia, los rusos, tienen su propio código cultural, su propia tradición. Nosotros no nos entrometemos, no metemos las narices en sus vidas y pedimos que con el mismo respeto acaten nuestras tradiciones y nuestra cultura. Creo que la ley que aprobamos no ofende a nadie. Por otra parte, las personas homosexuales no se pueden sentir aquí como personas de segunda clase, ya que no se ven discriminadas, ni en la esfera profesional, ni en el desarrollo de su carrera, ni en el reconocimiento por parte de la sociedad, por cierto. Y logran méritos relevantes, como por ejemplo Elton John, un hombre extraordinario y un músico excepcional, al que millones de personas adoran aquí, sinceramente, pese a su orientación. Lo que no afecta en ningún caso a la actitud que se tiene hacia él, especialmente hacia un músico tan excepcional. Me gustaría pedir a nuestros colegas, a mis colegas y amigos, que cuando traten de criticarnos, resuelvan el problema en su propia casa, primero. Ya he dicho que esto es bien conocido. En algunos estados de Estados Unidos existen sanciones penales por homosexualidad. ¿Cómo pueden criticarnos por un enfoque mucho más suave y liberal en relación a estos problemas que el que ellos mismos tienen en casa? En 2015, Putin conseguió una entrevista a la CBS y el periodista le preguntó, por ejemplo, si él creía que es una buena idea reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo como un derecho constitucional. Aquí la respuesta del presidente ruso. ¿Sabe usted que este grupo de personas piensa de manera muy distinta? Algunos representantes de este grupo de personas de orientación sexual no tradicional se oponen, por ejemplo, a la adopción de niños entre parejas del mismo sexo. Es decir, están en contra de algunas ideas de este grupo. ¿Son menos democráticos que otros miembros de esta comunidad gay? Probablemente no. La gente simplemente tiene esa visión diferente de las cosas. Este es el problema a las minorías sexuales en Rusia. Se exagera deliberadamente desde el exterior por razones políticas. Pero nosotros no tenemos ningún problema en ese sentido. Es bien sabido que en Estados Unidos, en cuatro estados de Estados Unidos, la homosexualidad se considera un delito penal. Creo que en este mundo moderno no debe de haber ningún tipo de enjuiciamiento penal. Ni ningún tipo de violación de los derechos de las personas por nacionalidad, etnia o orientación sexual. Esto debería ser absolutamente excluido. Si la memoria no me falla, en la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, el artículo 120 del Código Penal penalizaba la homosexualidad. Hemos cancelado todo esto. No hay persecución por ser homosexual. En nuestro país, las personas de orientación no tradicional viven en silencio, trabajan, avanzan en el servicio, reciben premios estatales por sus logros en ciencia, arte o en otras áreas. Reciben órdenes que yo personalmente se las entrego. Personalmente, yo considero que se debe dejar tranquilos a los niños. Se les debe dar la oportunidad de crecer y luego decidir por sí mismos cómo se consideran como personas. Si se consideran hombre o mujer. Si quieren vivir un matrimonio tradicional, natural o poco convencional. Eso es todo. Yo no veo ningún tipo de persecución a las personas de orientación sexual no tradicional. Creo que este tema lo han venido inflando con el objetivo de crear una imagen de Rusia negativa. En Rusia se han garantizado los mismos derechos para todos, incluso para las personas de orientación sexual no tradicional. En el proyecto El reconocido director Oliver Stone entrevista a Putin, basado en una serie de entrevistas al presidente ruso durante varios meses, Putin volvió a recalcar que en Rusia no hay ningún tipo de persecución o limitación para las personas con una orientación sexual no tradicional. Oliver Stone, por su cara, parece que se había comido el cuento que habían estado contando los medios de todo el mundo, que Rusia persigue a los homosexuales. No pudo poner el segmento de esa entrevista por los derechos de autor, pero los pueden buscar ustedes por internet. En la entrevista, Putin vuelve a recalcar que Rusia se preocupa por la baja tasa de natalidad, y que el matrimonio entre personas del mismo sexo no ayudan a subir la tasa, y que otro de los objetivos estatales es reforzar la imagen de la familia tradicional. Y aquí hay un punto importante, si un país quiere seguir existiendo en el futuro, tiene que tener la tasa de natalidad por encima del de mortalidad. Por ponerte un ejemplo, en 2010 la población de Japón era de 127 millones de personas, pero la tasa de natalidad está bajando tan rápido que la uno ha estimado que en el 2100, en el mundo habrá tan solo 83 millones de japoneses. Basta con poner algo de lógica para darse cuenta que si Japón sigue a este ritmo, en unos siglos los japoneses serán parte de la historia. El gráfico de Estados Unidos muestra también una caída en la tasa de natalidad. Cuando Putin llega al poder en el 2000 se da cuenta de que si quiere que los rusos no desaparezcan, deben poner la tasa de natalidad por encima del de mortalidad. Mira cómo explicaba Putin este punto en 2014. Entonces desarrollamos y adoptamos un programa de apoyo a la demografía, de apoyo a la tasa de natalidad en la Federación Rusa. Les diré sinceramente que yo mismo sentía una gran inquietud. Habíamos destinado grandes recursos mientras muchos expertos decían, no es necesario, es una tendencia, será en todos los países europeos y no vamos a escapar de ella. Este año, por primera vez, el número de nacimientos en Rusia superó al número de muertes. Hemos logrado un resultado positivo, concreto. Si alguien quiere desarrollar el sector de los cementerios, bien, que lo haga, pero nosotros tenemos otros objetivos. Queremos que el pueblo ruso y otros pueblos de la Federación de Rusia se desarrollen y tengan una perspectiva histórica. Pero volvamos de lleno al tema de hoy. Este año, en una entrevista con un medio británico, Putin otra vez trataba este tema de la vida de los homosexuales en Rusia. Escuchemos lo que dijo. Yo no quiero ofender a nadie. Como usted sabe, nos quieren hacer ver como homofóbicos, etc. Pero no tenemos nada en contra de las personas homosexuales. Que Dios los bendiga. Y que vivan como mejor les parezca. Pero algunas cosas nos parecen redundantes. En lo referente a los niños, pues, se han inventado, no sé, cinco o seis sexos. Ni siquiera puedo pronunciar cómo los han llamado. Ni siquiera sé qué es eso. Pues, ojalá todo de eso sea bueno. No tenemos nada en contra de nadie. Pero no debemos olvidar la cultura, las tradiciones y los fundamentos tradicionales de las familias con las que viven millones de nativos. El músico británico, Elton John, no es la primera vez que critica a Putin en este sentido. Pese a que Putin ya le ha dicho que en Rusia la gente lo quiere y lo respeta mucho por ser un músico excepcional y que no le importa nada su orientación sexual. Puesto que se enfocan en su música. Pero Elton John parece no querer escuchar. El músico sigue siendo crítico y ha tratado de hipócrita luego de que Rusia cortara algunas escenas de sexo entre personas homosexuales en su película biográfica Rocketman. Pero vamos a ver, si la ley rusa prohíbe todo tipo de propaganda homosexual es obvio que corten dichas escenas. Por ejemplo, Rusia está luchando mucho contra el tabaquismo y hay leyes estrictas contra el cigarrillo que en las películas deben ocultar toda escena donde la gente sale fumando. Y antes y después de una película donde la gente sale fumando se debe recomendar no fumar. Las críticas de Elton John son comparables a que si las compañías de cigarrillos criticaran a Rusia por crear leyes contra el tabaquismo. Si fumar es algo tan normal en este mundo tan moderno. Pero bueno, mejor te dejo la respuesta de Putin al músico. Usted acaba de recordar el caso de Elton John. Yo a él lo respeto mucho. Es un músico brillante. De hecho, él se presenta en Rusia y lo escuchamos con gusto. Creo que está equivocado. No distorsioné nada. Realmente tenemos una actitud muy pareja hacia los miembros de la comunidad LGBT. La postura es tranquila y completamente imparcial. El problema es que parte de la sociedad está imponiendo su punto de vista de manera bastante agresiva a la gran mayoría. Tienen que ser más leales, más abiertos y transparentes. Yo no he dicho nada fuera de lo normal. Es necesario respetar a todos. Esto es cierto. Pero no se debe imponer el punto de vista de uno por la fuerza. Pero estos representantes de la llamada idea liberal últimamente han estado imponiendo sus ideas. Creen a ciencia cierta que en las escuelas es necesaria la educación sexual a como ellos la ven. Aunque los padres no quieran, están siendo encarcelados por ello. Sobre eso yo he hablado. Puedes confiar plenamente en la traducción hecha en este video y espero que te haya quedado más clara la postura de Rusia sobre este tema. Repito, Rusia no tiene ninguna ley contra los homosexuales. Tiene una ley contra la propaganda gay dirigida hacia los niños. Que es una cosa muy diferente. Como simple mortal que vivo en Moscú, te puedo decir con sinceridad que últimamente veo más parejas homosexuales paseando por la ciudad. Si bien muchos rusos heterosexuales sienten cierta incomodidad, no veo que los discriminen. Y como decía Putin, muchos homosexuales rusos son premiados a nivel estatal por sus logros en distintos campos, sean estos científicos o culturales. Así que no es verdad que sean discriminados en Rusia. Soy Gabriel Bulgakov, suscríbete al canal y si te interesa un tema en concreto puedes hacérmelo saber. Recuerda que tengo un segundo canal, me alegraría si también te suscribes a ese canal de Curiosidades Históricas. También puedes seguirme en Instagram, Encuéntrame como Gabriel Bulgakov. Los enlaces te los dejo en la descripción. Hagan el bien sin mirar a quien. Un abrazo a todos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!